Hola, bienvenidos un día más a las cosillas de Laura, yo soy Laura y os doy la bienvenida un día más a mi canal y hoy vamos a hacer un vídeo diferente y es que hice una encuesta en Instagram de que me iba el fin de semana y os pregunté si queríais que lo grabase para Instagram, o es que se ve todo el resto con las gafas para Instagram o para el canal y salió que lo queríais para el canal, así que hoy os he hecho caso y me he puesto con la cámara tengo que deciros que hace muchísimo que no grabo vlogs, entonces estoy un poco, que no sé muy bien como ponerlo pero bueno, os grabaré todo el fin de semana y es que nos vamos a Granada, hoy no vamos a Granada y mañana sierra nevada, así que voy a grabar todo el fin de semana, os voy a grabar a donde nos vamos a quedar a dormir que me parece que es una pasada, si es como es en las fotos, es una pasada, os lo voy a enseñar así que hoy os vais a venir con nosotros y no me entretengo más y comencemos antes de irme os voy a grabar el look que llevo, que llevo un jersey así como en tono nude que es de primar, los pantones vaqueros y estas botas que las he estrenado ahora que son de primar, o sea, no hacerle caso al espejo que tengo que limpiarlo y me he puesto esto porque dicen que hace bastante frío en Granada veremos a ver si yo me he llevado ropa desuficientemente abrigada o vamos a pasar el frío, no lo sé así que nada, voy a empezar a bajar cosas al coche que Dani ha ido a bajar la bolsa de la comida y bolsas y eso y nada, voy a ver si cierro todo y nos vamos a Granada 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Vale! Estamos en el monte y aquí está la caseta. Después de casi matarnos por un terraplén hemos llegado y vamos a entrar dentro de la caseta que nos van a recibir la presidenta de Granada. ¡Hola! Y aquí tenemos la nevera que ya hemos metido nuestras cosas. La cena y el desayuno. Luego, aquí tenemos un armario bastante profundo. Debo meter nuestras cosas, hay mantas y cositas así. Luego, esto lo voy a dejar para dar a lo último. Venga, va a dar a lo último. Aquí hay unas escaleras de madera que suben a la planta de arriba. A ver, te enseño. Venga, súbale. ¿Voy? Sí, venga, sube que te grabo. Se sube así. Sin caerse. Toma. Le doy el relevo. A ver, aquí es por si viene más gente de estrangis, pues los metes aquí. Y nada, tenemos camas aquí para más gente. Mira, el gabete ahí. Sí. Y aquí tenemos lo que es el salón. ¿Se ve bien? Sí, todo. Tenemos un sofá, una mesa, otra mesa para comer, dos taburetes, el aire. Luego la ventana queda en la parte de fuera. Y luego justo aquí abajo tenemos la cama. Sí. Así que, baja. Y aquí tenemos la cama. Voy a acceder la luz para que la veáis. Una cama redonda, que yo no había una cama redonda en mi vida. Una cama redonda y nos han dejado pues unos almohadones, unas toallas y eso para ducharnos. Una mesita de noche y una tele. Y luego en esa puerta de ahí tenemos el baño. La joya de la corona. A ver, Dani. A ver. A ver. Pues tenemos aquí el lavabo, papel higiénico, un espejo, el bate y tenemos un jacuzzi. Un jacuzzi que ya luego lo probaremos a ver qué tal va y todo. Nos ponen las normas ahí. Esperamos no liarla. Y esto es todo. Esto sería el house tour de la cabaña. Ha grabado de fuera, ¿no? Es un poquito más pequeña que nuestra casa, pero es un poquito solo. Sí. Sí, de ahí fuera ha grabado. Poco más, poco más. Así que nuestro plan ahora es... Creo que nos vamos a ir a dar un paseo, a dar una vuelta por aquí. No sé si iremos a tomar algo en una cafetería que también está aquí porque no sé si os ha dicho Dani que esto está en el culo del mundo. Pero en el culo del mundo. Sí. Si os gusta el sitio, os dejo abajo en la cajita de descripción el link para que vayáis. Se me ha acabado la batería. No es colaboración ni nada, simplemente eso. Que lo dejo por si os gusta. Así que nos vamos a dar una vuelta. ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas, pues esto es otro día, me voy a poner a editar el vídeo. Uy, está la cámara torcida. Me voy a poner a editar el vídeo del vlog de Granada. No me despedí, la última imagen que visteis fue en la nieve. Nos lo pasamos súper bien, comimos súper bien en Sierra Nevada, yo nunca había comido allí. Y me encantó, me encantó, me lo va a ser genial. Os pondré fotitos si puedo por aquí también. Y nada, deciros que la cabaña muy bien, pero tenía la ventana rota y entra un poquito de frío. Tuvimos que poner la manta un poco así, así que no sé, si queréis y os gustó ese tipo de viajes, pues bueno, os recomiendo que lo hagáis porque está súper guay. Y eso, que la cabaña nos encantó, nos gustó muchísimo. Sí es cierto que a lo mejor la limpieza es mejorable en algunos aspectos. Y que bueno, tienes que tener en cuenta que te vas a una casa rural en el campo, es muy importante tener eso en cuenta, que no es un hotel, lo que estamos acostumbrados, pero muy guay. Así que si os gustó y todo eso, os dejo abajo el link por si queréis ir. No es colaboración ni nada, simplemente porque yo he ido y si queréis ir porque me vais a preguntar seguro os lo dejo abajo. Nada, espero que os haya gustado el vídeo. Ha sido un vlog súper rapidito, quiero enseñarnos un poquito por encima la escapada, porque también fue en plan desconexión, del trabajo, de todo. También desconecté un poquito de redes sociales y de YouTube. Pero bueno, que nada, que espero que os haya gustado. Os mando un besazo gigante, gigante, gigante. Que nada, volvemos con más vlogs porque me dan los vlogmas. Que estoy encantada y deseando que empiecen porque me flipan y me encantan. Abajo os dejo pues eso, mi Instagram, mi 21 Buttons, todo lo tenéis abajo en la cajita de información. Os mando un besazo gigante, gigante, gigante. Y nos vemos el próximo domingo con un nuevo vídeo. Besazo. Chao.